¡Hola! Somos Paula y Ainhoa, dos amigas de Pamplona y recién graduadas en Biología. Y estamos haciendo este vídeo para participar en un proyecto que se llama Viviendo Navarra, que es un proyecto que ofrece a los jóvenes la oportunidad de recorrer la comunidad foral de norte a sur y de este a oeste, mostrando su riqueza paisajística y cultural. ¿Por qué creemos que somos las candidatas perfectas para esta oportunidad? Pues porque somos unas amantes de la naturaleza y queremos transmitir la importancia de la conservación del medioambiente. Pues sí, porque es que no puede ser que todavía haya gente que tire mierda por el monte. Pues sí. Este último año nos lo hemos pasado de Erasmus en Italia y nos hemos recorrido la bota entera. ¡Qué bota! ¡La de vino! También. Y sí, a la vuelta nos hemos dado cuenta de que no conocemos Navarra tan bien como quisiéramos y que muchas veces buscamos lejos lo que tenemos cerca de casa. Así que votadnos y os enseñaremos la belleza natural de nuestra tierra. Oye, perfecto, ¿no? ¡Ya!